Muy bien, pues la clase de hoy es la parte práctica de las enfermedades psicosomáticas. Y pues esto ya lo sabemos, que tenemos diferentes maneras de trabajar la enfermedad o cualquier conflicto. Podemos hacer un tratamiento global o tratar de bajar los síntomas. Bien, la clase anterior vimos cómo trabajar un biochoque, una situación traumatizante y sabemos ya el procedimiento completo que hay que seguir para sanar completamente esa situación. Hoy vamos a ver cómo localizar los programantes. Es decir, no solo el último conflicto, sino los que he vivido anteriormente que han programado mi cerebro para que actúe de la manera que actuó en el último conflicto. Los biochoques programantes pues tienen como diferentes profundidades o importancia en la estructura de lo que es mi persona. Si a partir de los 12 años, 12 más o menos, nosotros ya hemos desarrollado nuestras defensas psicológicas, entonces las situaciones nos suelen afectar menos. Pero por debajo, entre 3 y 12 años, nuestro cerebro vive como en un estado hipnótico. Entonces, todas las situaciones que vivimos nos impactan fuertemente y las cosas que nos dicen también se nos quedan como creencias grabadas a fuego. Luego, las vivencias que yo tengo desde los 3 a los 12 me van a marcar mucho, pero mucho más me marcan las vivencias que tengo en gestación y desde el nacimiento hasta los 3 años. Bien, porque ahí es el desarrollo de todo el sistema neurológico y el sistema nervioso. Luego, toda esa información que va adquiriendo se va a quedar marcada en ese sistema, que es el que dirige el resto del cuerpo. Ese aprendizaje tan potente. Bien, bueno, pues también podemos heredar otras informaciones que son las que guardan nuestros padres en su información genética que nos pasan. Luego, de 18 meses antes de la concepción, también el subconsciente está trabajando. De hecho, nosotros pensamos que los embarazos pueden ser al azar o lo tengo muy planificado para que sea en cierto momento. No pasa nada al azar. Todo ocurre cuando el plan subconsciente se activa. Y en ese momento, la pareja se queda embarazada, se elegan los genes con la información que se ha barajado durante ese periodo y eso puede marcar cuál es el sentido de la vida del bebé que viene, de la persona que viene. Es decir, si mis padres, cuando estaban en esa etapa, antes de la concepción, estaban inconscientemente deseando un niño que le resuelva los problemas legales, porque están teniendo problemas legales. Ay, si yo tuviese un hijo que fuese abogado. O si yo tuviese un hijo que fuese médico y me pudiese ayudar con esto. O si yo tuviese un hijo que fuese bombero y no se me hubieran quemado la casa. Ese tipo de ideas que son, desde el punto de vista racional, un poco absurdas, en el fondo, subconscientemente, tienen una carga emocional muy potente. Y eso es información que se pasa a la siguiente generación. Entonces, los niños, cuando ya, desde muy pequeños, parece como que tienen asignado un trabajo, un oficio, muchas veces eso viene de ahí, esa información. Y no solo de ahí, sino que podemos traer mucha más información heredada de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todo eso. Y es muy lógico, porque si yo vivo algo muy impactante, es decir, muy importante, y mi cuerpo hace alguna adaptación que le permite sobrevivir, esa información conviene guardarla en los genes que son mi biblioteca para pasársela a las siguientes generaciones. Y que, por lo tanto, ellos sepan ya cómo reaccionar. El problema es que, claro, la generación que viene después trae esa información, pero no sabe el contexto. Luego te sale una reacción ante determinados estímulos que, analizando fríamente, no tiene sentido ninguno, porque no es de tu contexto, sino que te lo traes de antes. Y, aparte, podríamos decir que todo ese transgeneracional, esa información que nosotros expresamos, no solo tiene que venir de nuestra familia, sino de toda nuestra evolución. Es decir, hay información biológica que se expresa en nosotros, y como ya comentamos algún día, esa información puede llegar al punto de decir, te tienes que morir. Y te mueres porque la información dice que te mueres, no porque biológicamente eso sea una ley. Tú tienes una información, se activa y pasa eso. Si se cambiase esa información, no tendría por qué activarse ese mecanismo. Entonces, esto también os lo vuelvo a recalcar porque para mí es una de las cosas más importantes. Significa que el desarrollo de la conciencia permite a la biología hacer adaptaciones muchísimo más rápidas que no la evolución natural de prueba y error. Porque gracias a la conciencia y a la inteligencia puedes hacer muchas más pruebas mentales y acelerar el proceso. De la manera biológica lo tienes que probar siempre en la realidad. Y eso lleva un tiempo. ¿Me entendéis por dónde voy? Muy bien. Pues entonces, hacemos un repasito rápido de elementos clave de las ideas psicomáticas. De enfermedades psicosomáticas. Primer punto. La enfermedad es una adaptación del cuerpo. No es que el cuerpo se haya estropeado. Es la manera que ha encontrado el cuerpo para enfrentarse biológicamente, lo mejor posible, a esa amenaza o ese conflicto que yo estoy viviendo. Y claro, la manera biológica no tiene por qué ser la mejor manera. Otro punto importante. La aparición de los síntomas, lo que nosotros llamamos enfermedad, se produce en un periodo de hasta dos años desde que sucedió el último suceso impactante, lo que se llama biochoque desencadenante. El que desencadena los síntomas. Luego, con ese margen de tiempo, ya podemos tener una pista bastante interesante para saber qué me causó. Qué situación específica me causó la aparición de los síntomas. Eso lo vamos a juntar después con que cada enfermedad específica tiene un conflicto específico. Luego, si tengo un marco temporal y tengo un marco contextual de conflicto, emoción, enfermedad, pues me resulta mucho más sencillo encontrar qué pasó. Bien. Ese conflicto desencadenante fue el conflicto desencadenante porque colmaba el vaso emocional que mis defensas subconscientes podían manejar. Si ya no lo pueden manejar, somatizo. Bien. Aquí podemos poner el ejemplo con los niños. Los niños somatizan muy rápido todos los conflictos, se ponen malos muy rápido porque no tienen defensas psíquicas. Es decir, no se ven capaces mentalmente de resolver o encontrar la solución al problema. Cuando ya te rindes y tu cerebro dice no hay solución a este problema, entonces hay que hacer el cambio físico. Y ahí aparece la somatización. Bien. Pues todo eso sucede así porque hay otras vivencias anteriores que me han programado para reaccionar de esa manera. Si yo quiero dejar de reaccionar de esa manera, tengo que trabajar toda la programación. O por lo menos aquello que le da una base importante a la programación. También tenemos que tener en cuenta que cuando yo estoy enfermo, puede ser que esté enfermo porque estoy viviendo el conflicto todavía o estoy enfermo porque me estoy sanando de los cambios que hubo. Luego ahí son dos cosas que hay que considerar. ¿En qué fase estoy? Las enfermedades que se denominan frías son las de fase de conflicto y las enfermedades calientes con fiebre son las de fase de reparación. Luego ahí me puede servir también para identificar por dónde voy. Si estoy en fase de conflicto o en fase de reparación también podría suceder, es importante identificar cuáles son las anclas o los estímulos que me activan más emoción e intentar tenerlos controlados. Es decir, si yo estoy viviendo un... ¿Cómo se llama? Un asma. Situaciones asmáticas y estoy viviendo en una casa en la que me siento asfixiado simbólicamente, pues seguiré teniendo esos episodios asmáticos. Luego, mientras me estoy trabajando el problema, puede ser interesante que salga de ese entorno que me asfixia. Entonces, mi cuerpo no está recargándose continuamente por la interacción con el entorno, mis síntomas van a bajar un poquito y me va a resultar mucho más sencillo hacer el trabajo. ¿Vale? Y el último punto que os comentaba también un poquito al principio es cada enfermedad se corresponde biunívocamente con un tipo de conflicto. Y esto es muy importante. Quiere decir que las enfermedades tienen una lógica perfecta interna. Si yo vivo un conflicto que relaciono con la supervivencia, ese conflicto se va a expresar en mis órganos vitales. El corazón no es órgano vital, curiosamente, está en otra parte. Si es un conflicto de protección, se va a expresar en los tejidos de protección, los que rodean a los órganos vitales. Si es un conflicto de valorización o de no poder moverme, lo que se va a expresar es en los tejidos de estructuras, huesos, tendones, ligamentos, músculos y el sistema cardíaco también. Y los conflictos de relación se expresan en los órganos de los sentidos. Vista, oído, tacto, gusto. Luego tenemos cuatro grandes grupos que ya nos van a ayudar a clasificar qué me tuvo que pasar en ese margen de dos años para tener esta enfermedad. Luego, cada enfermedad va cerrándote el tipo de conflicto y te va a resultar mucho más sencillo identificar. Bien, pues veíamos el otro día que es posible trabajar solo con síntomas. Si eres constante puedes conseguir grandes efectos. De hecho, yo he tenido casos que trabajando solo a través de síntomas una persona que tenía alergia al pescado desde niña que era entrar en una casa en la que hubiese pescado y olerlo y ya tener reacción alérgica, con tres horas de trabajo fue capaz de tocar el plato del pescado. Bien, eso lo hizo por su cuenta para comprobar cómo mira, ya estoy bien. Bien, fue capaz de tocar el plato del pescado e incluso fregar los cacharros que habían tenido el pescado, cosa que antes no podía ni hacerlo. A ver, eran vivencias, varias vivencias que confluían. de hecho, el pescado era como algo presente en su casa porque lo ponían a secar. Entonces, los conflictos al final se asocian con los estímulos que están ahí. Si el estímulo fuerte es el olor de pescado, la vivencia emocional que estás teniendo, el conflicto que ves, se asocia a ese olor. Y del olor, luego ya el cerebro dice, vale, este olor a pescado, el pescado y ya todo lo demás, la carne y todo lo que esté relacionado. No, no, no. Las alergias en el fondo es como un mecanismo de defensa del cerebro ante la carga emocional que quedó bloqueada por el conflicto vivido. No tiene que ver en sí con el alérgeno. El alérgeno es como un recordatorio. Y entonces el cuerpo reacciona como si lo siguiente que viniese es veneno. Intenta bloquear eso. ¿Vale? Pues yo iba al mercado y quería comprar pescado porque sabía que era bueno para ir para el bebé, pero era incapaz de ir al cuento. Era llegar a casa, buscar el pescado y mirarlo. Este me olía tan fácil que lo hierba. Y qué cosa que mi hijo ya tiene que lo hace y si llega a casa y vuelve que cocina lo mejor fue lo malísimo de querer vomitar Sí, puede ser. Sí, puede ser perfectamente. Las vivencias que se tienen en gestación son vivencias muy fuertes porque es el aprendizaje inicial del sistema nervioso y está asociando cuál es el estímulo que está captando la madre y cuál es la respuesta emocional de la madre y eso lo guarda como si fuese suya. Y de hecho, en cuanto lo guarda es suya la información. Muy bien, pues... A ver, hay muchos simbolismos. Cuando trabajamos con temas de alergias y también en otras enfermedades hay que ver mucho el simbolismo y ya lo comentamos, ¿no? En el tema de la alergia, por ejemplo, la alergia al polen tiene que ver con la reproducción y ese tipo de alergia suele estar desencadenada por situaciones de separación. ¿Vale? La alergia al pescado pues lo mismo tiene que ver con la sexualidad. ¿Bien? Porque también está esa asociación, ¿no? Como huele a pescado. Pues puede estar asociado y si choca por ahí el conflicto pues vale. ¿Vale? Bien. Bueno, tenemos estos diccionarios, ya sabéis, que ya nos han hecho el trabajo y entonces no tenemos más que buscar cuál es mi enfermedad. Si he ido al médico y me la ha diagnosticado mucho mejor porque así tengo el nombre técnico que es cómo funcionan los diccionarios. Si no, me tengo que ir un poco guiando por cuáles son mis síntomas y cuál es la parte del cuerpo que presenta el síntoma. Y entonces guiándome por los simbolismos de esa parte del cuerpo que expresa más el síntoma que tengo, acabo también encontrando la solución, pero mucho más rápido si tengo la enfermedad ahí etiquetada. ¿Vale? Muy bien, pues entonces en cuanto tenemos la enfermedad etiquetada nos vamos a ese rango de tiempo. ¿Cuándo me la diagnosticaron? Pues hasta dos años antes tengo de margen para vivir una situación emocionalmente intensa, inesperada, en la que me sentí aislado, nadie me entendía y para la que no había solución. Cuando se cumple todo eso, lo que yo sentí me lo como, lo bloqueo y se queda dentro y queda el conflicto activo. Por eso se mantienen los síntomas. Si encuentro esa situación aplico el procedimiento completo, como el que vimos para la parte del duelo. Bien, lo que nos interesa ahora es ver los programantes, cómo accedo a las situaciones anteriores, porque no son todas las situaciones las que programan, sino las que están enlazadas emocionalmente, las que tienen un hilo emocional. Bueno, pues tendríamos que buscar, ya sabemos, en nuestra vida, tendremos que ver cómo fue el parto, cómo fue la gestación, el proyecto sentido, esos 18 meses antes de la concepción y el transgeneracional. Ahora os digo cómo se hace eso. Y también tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que yo puedo somatizar el conflicto de otro. No tengo por qué vivirlo en primera persona. Y eso los niños lo hacen continuamente y los animales de compañía lo hacen continuamente. Entonces, hay veces que te preguntas ¿cuándo viví yo una situación en la que me sentí desvalorizado y tal? Nunca. ¿Cuándo contemplaste tú eso así? Eso también puede generar el problema. Luego tenemos que tener en cuenta las creencias. Ya sabemos que existe el efecto placebo y el nocebo. Luego, si yo creo que no me puedo sanar, tendré que trabajar primero esa creencia porque si no se va a bloquear todo el proceso. Si yo creo que esta enfermedad es como la manera que tengo yo de penar por algo que he hecho, cumplir un castigo por un pecado que he cometido, pues entonces también mi subconsciente se va a resistir al cambio. Todas esas cosas tenemos que encontrarlas. Incluido aquello de es que esto es físico. sí, todas las enfermedades son físicas, todas, incluidas las mentales porque hay cambios en cómo funciona el cerebro y el cerebro curiosamente es físico, es material. Sí, no es un ente espiritual que vive dentro de mí. Todo es físico. ¿Vale? Bien, siguiente punto a tener en cuenta lo que os comentaba antes, los estímulos respuestas. Si estoy viviendo una situación en un ambiente que me refuerza mi estado emocional, pues si pongo un poco de espacio, mejor, para no estar activado todo el día. Y entonces me va a ayudar a estar más controlado y a hacer un proceso más suave. Y por último, también tenemos que tener en cuenta las asociaciones. alergias. Si vas directamente a la alergia, dirías, vale, alergia al polvo. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, pues las asociaciones, ¿no? El polvo tiene que ver con la suciedad y también tiene que ver con el polvo sexual. Entonces, ¿cuándo me pillaron a mí? ¿Cuándo sufrí una situación dramática en ese contexto? Y una vez encontrada, pues ya tenemos de dónde tirar. ¿Vale? Muy bien. Un poquito más hablamos del lenguaje simbólico. Esto, en el fondo, no es tan raro. Si es algo supernatural. Cuando soñamos, ¿qué está pasando? que nuestro subconsciente se está comunicando con nosotros de manera simbólica. ¿Bien? Está generando imágenes con significados internos, asociaciones que él hace. ¿Vale? Por tanto, el problema también puede ser una solución biológica metafórica. Si yo necesito más soporte en mi vida, biológicamente mi soporte es la columna vertebral. Si necesito más soporte, pues hago más denso los huesos y ya tengo más soporte. Puede ser literal. La traducción de ese simbolismo a la biología. Por tanto, también trabajando con metáforas es posible encontrar los enlaces de esa enfermedad. Es decir, esta enfermedad simbólicamente ¿qué significa para mí? Los símbolos pueden ser muy individuales, muy personales, pero también hay generalizaciones. Por ejemplo, la leche tiene que ver con la madre, el pan tiene que ver con la familia, el alcohol es un dulce transformado porque puede que la dulzura en bruto sea peligrosa, el polen tiene que ver con la reproducción, el agua tiene que ver con la madre y con la maternidad, el sol tiene que ver con el padre, con la paternidad, con dar a luz, el polvo tiene que ver con el sexo y la sociedad, los perros y los gatos tienen que ver con el hogar familiar y aquí tenemos otras posibles metáforas de enfermedades específicas. La diabetes tiene que ver con no tengo una vida lo suficientemente dulce. La parte de baja de la espalda es una autodevaluación porque esta parte es la que soporta todo el resto del peso del cuerpo. Las rodillas tienen que ver con conflictos competitivos. Tenemos la frase hincar la rodilla. ¿Qué significa? Rendirte. Los riñones tienen que ver con el agua pero tenemos una palabra que tiene dos significados. Liquidez. La liquidez es esta. Luego, si yo tengo problemas de dinero simbólicamente tengo problemas de agua y se pueden dañar los riñones. La piel tiene que ver con la separación, juntar piel con piel. Músculos, tendones y huesos tienen que ver con la autoimagen. Los puños y brazos tienen que ver con mi capacidad de sujetar, de abrazar. El acné es algo curioso porque es la fase de sanación de un conflicto en el que no te gustas o no te aceptas. ¿Y cómo es la fase de sanación? Y te ves feo, vuelves a entrar en conflicto y por eso el acné es recurrente porque lo que sanas por un lado va a parecerte de nuevo por otro. Así que hay veces que es interesante esto de saber que son fases para no recaer. Las arrugas tienen que ver con los pensamientos depresivos y los resentimientos con la vida. En la tripa se almacena el temor, la necesidad de protección, los flotadores estos por aquí son protección, también los ingleses lo llaman dinero en el banco, luego es otra simbología que para ellos podría funcionar, es decir, tengo carencia, engordo. El pecho pues es la negativa a cuidar de uno mismo, ponerse en favor de los demás, la calvicie tiene que ver con el miedo y la tensión, intento de controlarlo todo, desconfianza en la vida. Ya he visto que podemos encontrar un montón de cosas, ¿vale? Pero bueno, vamos a lo importante. Estas preguntas ya las vimos el último día, lo que pasa es que las ampliamos con un par de puntos más. en el último día nos quedábamos aquí, el ¿hay algún acontecimiento externo que te desencadena estos sentimientos? Bien, si añadimos un punto más empezamos a enlazar con el pasado. Esta información te recuerda a algo inesperado, dramático, aislante y bloqueante de tu niñez. Y entonces empezamos a abrir esa línea de la programación emocional. Aunque parezca tonto, esta simple pregunta ya a mucha gente le abre toda la línea, ya puede ir marcando porque le vienen los recuerdos. Hay otras personas que tienen bloqueados los recuerdos de infancia porque es un método de defensa. Bueno, pues entonces tendremos que utilizar alguna técnica diferente. Hay una técnica muy curiosa porque es una técnica matemática. Tienes que sumar y restar y multiplicar. Y fue desarrollada por un francés, Malfrechette, y lo que nos dice es que nuestro cerebro funciona en ciclos. Es como si identificase la vida en ciclos que se van repitiendo. Entonces, uno de los ciclos fundamentales es el ciclo de independencia. Es decir, ¿cuándo fui yo adulto? Me independicé de mis padres. Eso, en las culturas tradicionales, es algo súper obvio y además sabes exactamente cuándo fue porque hay una ceremonia de paso a la adultez o una ceremonia de presentación en sociedad y ya se te reconoce como adulto. ¿Bien? Y esas ceremonias en esas culturas suelen ser con 13 años. Muy pronto. En la nuestra tenemos un jaleo porque aquí tienes que ver cuándo te sentiste tú independiente. Cuando ganaste tu primer sueldo, cuando saliste de casa, cuando te casaste, cuando te tuviste que encargar tú de los temas de casa. Entonces, cada uno tiene que encontrar cuál fue su momento de independencia. ¿Bien? Y una vez te independizas, se empiezan a repetir los ciclos a lo largo de tu vida una y otra vez. En este caso, este ejemplo sería esta persona se independiza a los 14 y algunos meses. ¿Bien? Lo sabemos porque por aquí no es par. Luego, si se descuadra tiene que haber algo de meses que no encaja. ¿Bien? Luego, su periodo de independencia son 14 años y unos pocos meses. Cualquier problema que haya vivido en el primer periodo lo vivirá en el segundo en la misma edad. Es decir, si aquí a los 5 años tuvo un problema, en su segundo periodo a los 5 años tendrá un problema similar y en el tercer periodo a los 5 años otro y en el cuarto periodo a los 5 años otro más. ¿Bien? Si no tocan las programaciones, el cerebro se rige por ellas y las va repitiendo una y otra vez. ¿Bien? ¿Por qué nos es interesante esto? Por dos razones. Una, porque te está diciendo lo que te puede pasar en el futuro, luego te interesa trabajártelo ya para que esto se rompa, no seguir con ese patrón. Y otra, porque si yo tengo ya 48, ¿bien? puedo identificar cuándo han sido los programantes, cuándo he vivido los programantes de mi situación actual, de la última. ¿Bien? A ver, demostrado qué significa. Es decir, este hombre justo, él hizo el estudio y sacó esas conclusiones de todos los casos que él tenía, que le encajaban. Pero además es que él te dice es que encajan contando los días. Es decir, si esto fueron 14 años, 3 meses y 4 días, ¿bien? Aquí se cumple exactamente en esa fecha. Sí, pero ¿a los 28? Claro, cada 14, 3 meses y 5 días. ¿Bien? Entonces, yo no lo llevo tan al extremo, pero sí que es una pista muy interesante. Sí, sí. Es decir, tú a los 5 años, por ejemplo, te perdiste en la playa, ¿vale? A los 19 te pierdes en el monte, a los 33 te pierdes en la vida y a los 48 pues, no sé, puede ser. A ver. claro, claro, es decir, esa es la idea. Parece, a ver, parece brujería, parece brujería porque nosotros de fondo estamos considerando como que elegimos todo lo que nos pasa en la vida en la vida y no es verdad. Claro, a ver, si a ti te gusta mucho algo, ¿se va a repetir en tu vida? vas a ir a por ello. Lo negativo también funciona así. Es decir, nosotros también tenemos un patrón de búsqueda de eso negativo que se repite en nuestra vida. Si no tuviésemos un patrón de búsqueda lo evitaríamos siempre, pero no, nos vuelve a pasar. ¿Por qué? Porque internamente hay algo que mantiene la atención sobre los estímulos que me llevan a ese patrón a completarlo. Entonces, hay dos opciones. Una, cuando ves cosas de este estilo, es decir, cuando hablas un montón de gente y vas viendo que estas cosas encajan, pues una de las respuestas es que si estamos programados y el cerebro funciona por patrones temporales, pues es bastante normal que esto se repita. ¿No hay ninguna pregunta para lo que no se hagan? Sí. ¿Puedo aprender a cambiar de actitud? Sí, sí. ¿Yo me he quedado en un camino? Probablemente a los veintiosos si soy planta y me he quedado por camino habría aprendido algo? Sí, sí, sí. Pero, claro, pero no tiene por qué ser estrictamente lo mismo. Es decir, aquí el enlace fundamentalmente es un enlace emocional. Es decir, yo siento, aquí cuando me pierdo en el centro comercial y aquí cuando me pierdo en el monte y aquí cuando me pierdo en la vida siento las mismas emociones. Y son tres contextos diferentes. Luego, tú te estás centrando en algo externo para que no se repita eso externo y no, no, es un patrón emocional interno. O resuelves ese patrón o lo sigue buscando tu inconsciente. No, pero las emociones y los patrones no lo serán, no lo serán, no lo serán, Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. A ver, el problema de todo esto es nosotros pensamos que cuando nacemos nacemos de cero. no, te tienes que ir para atrás y entonces dices, bueno, venga, la gestación solo, porque es cuando se desarrolla mi sistema nervioso. No, porque tienes unos genes y esos genes traen una información que se puede expresar o no, dependiendo de las condiciones ambientales que tengas, pero tienes una predisposición A, heredada. ¿Vale? ¿Cuánta información se podría guardar en esos genes? Esto es lo mismo que si a ti te regalan un ordenador, pero el ordenador no está formateado ni nada. Está con todos los programas que ha metido alguien antes. Pero programas incluso que cada cierta hora se activa algo y hace su operación. Y entonces tú te pones a manejar el ordenador y de repente la pantalla se apaga, aparece no sé qué y empieza un proceso que tú no sabes ni qué es. y te tienes que esperar hasta que acabe el proceso y luego ya vuelves a lo tuyo. En el fondo funcionaríamos así. Nosotros traemos un montón de programas que no conocemos. Claro, pero es que la emoción no es más que información. Es un código que está diciendo esto es muy importante. Ya está. Y el ordenador sí lo tiene. El ordenador tiene prioridades de ejecución en los procesos. Y cuando aparece un proceso con una prioridad muy alta va por encima de todos los demás. Da igual lo que tú estés haciendo. Si tiene una prioridad mayor que tú, el tuyo se queda parado y el otro sigue. Bueno, también te puede condicionar. Sí. Sí. De los siguientes, claro. Sí, porque es un patrón que tú le hagas a los siguientes porque no está roto. No. Sí. Sí, en el sentido de mientras tú no hagas nada por ser consciente y cambiarlo, eso es lo que va a dirigir el procesamiento de tu cerebro. Y tu cerebro es el que manda. Ahí está. Pero es que eso lo conoces porque está en ti. Ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Vamos a hacer el ejercicio ahora mismo. Ahora lo vemos. Mira. Bien. Hay otro ciclo, aparte del de independencia, que son los ciclos que se llaman armónicos. Porque simplemente es ir dividiendo. Tenemos un ciclo muy claro que todos conocemos que es el ciclo del aniversario. Cuando es el aniversario de algo importante en mi vida, es como que estoy más revolucionado. Porque sé que se aproxima ese día y entonces mi cerebro o se pone triste o se pone alegre, pero cambia porque viene ese día. Si nos vamos al objetivo puro, ¿qué tiene que ver que después de los 365 días venga el 366 para que yo esté triste? Claro, pero ¿por qué un año? ¿No conscientemente se ha fijado en esa fecha? No conscientemente, no conscientemente, porque socialmente tenemos valorado el ciclo del año. Lo tenemos incorporado en los cumpleaños. Bien. Entonces, lo que socialmente sea importante en ciclos, el cerebro lo integra y lo repite en ciclos. Bien. si no es nada raro, no es magia. Es decir, el cerebro tiene un funcionamiento muy simple y es lo que me vayas poniendo junto yo lo asocio. Luego, si en algún momento se me asocia los bucles temporales que se van repitiendo con determinada información, pues también lo ponemos junto y cada cierto tiempo se va disparando la alerta. Oye, que casi va a pasar un año de esto. Venga, entramos en el mismo estado. Depende de personas. Depende de personas. Hay personas que es como que lo sienten en el cuerpo. Y son cambios reales. Bien, pues entonces, la otra sería simplemente si yo tengo mi situación de conflicto desencadenante es a los 63 años, bien, pues si divido entre 2 son 32 y algo. Pues ahí he vivido una situación parecida. Si divido entre 2 16 y algo. Ahí he vivido otra situación parecida. Si divido entre 2 8 y algo. Si divido entre 2 de nuevo, pues 4 y algo. 2, 1. Bien. Si hacéis esto, sí. En un sentido emocional, es decir, se repiten las mismas emociones. ¿Qué es lo que se ha hecho? Y el enlace es la emoción que yo he sentido en cada una de esas situaciones. De hecho, lo que despista para resolver los problemas es que intelectualmente tendemos a buscar algo idéntico. Y no es idéntico, es emocionalmente idéntico, pero en contexto no. Hay casos en que pueden ser cosas muy parecidas, sí, pero sobre todo es emocionalmente lo que manda. Bueno, pues vamos al otro sistema que es el que más mola porque además no tiene ni que sumar ni restar ni hacer nada. Sacad un papel. Y en ese papel ponéis estas tres marquitas. presente, nacimiento y concepción. No, no, las marquitas. Marquitas, marquitas. Sí, tres marquitas. Lo mismo que está aquí. Y después os hacéis el arbolito este de los padres, abuelos, bisabuelos, los tatarabuelos no los pongáis, quedaos en los bisabuelos que los tatarabuelos ya son un montón. No, 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 no. Simplemente ponéis los palotes. Cabeza y tres palotes y ya está. Sí, uno con falda y otro, o uno con cachava y otro lo que sea. Sí, sí, diferenciar, hasta bisabuelos, ¿vale? Diferenciando quién es el chico y quién es la chica. Ya está. Nada más. ¿Eh? No, no, esto viene después. Es que, claro, si tú llegas a Concepción y el problema sigue, entonces no es tuyo. O más bien, no es de tu vida, estrictamente hablando, sino que te lo has traído de atrás. O te ha caído encima. Lo podéis ver como queráis. hasta aquí, hasta bisabuelos. No, 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 abuelos, tenemos uno, dos, cuatro. Vale, no, no es pregunta trampa, ¿eh? No, no es pregunta trampa, tal cual. Está todo puesto aquí. vale, lo tenemos, muy bien, pues entonces, cada uno nos tenemos que centrar en un problema que tengamos en nuestra vida. y la compañera que el día pasado estuvo trabajando con lo de los ojos, bien, sería ese y el asunto es identificar en mi cuerpo y lo escribo en el papel cuáles son los síntomas físicos que yo tengo cuando pienso en ese problema de mi vida. Lo que sea. Desde me duele la rodilla a me he divorciado siete veces. Pues ya está. Lo que sea. El problema que sea. Claro. Piensas en ello e identifica qué emociones y las llevas al cuerpo. Qué síntomas físicos me provoca pensar en ese tema. Todos los síntomas físicos. Todos los síntomas físicos los escribís ahí. Hombre, claro, no te vayas a copiar desde el lado porque si no... Si alguien tiene dudas que me pregunte, ¿eh? Ah, sí. A ver. Síntomas no te vayas. Síntomas de trabajación con qué? A ver, tú piensa en tu problema, no me lo cuentes. Piensa en él. El problema es x. X. Pues apunta. Apunta cuál es. Apunta cuál es, no sea que luego nos perdamos y no sepamos. Apunta cuál es el problema. Lo tienes claro, ¿no? Pues búscalo primero, entonces. Bueno, pues bueno, vale. Pues tú sigue apuntando síntomas, no te preocupes. Bueno. bien. Ya tienes el problema. Vale. Piensa en él. Y ahora me dices por qué sabes que es un problema. Porque no te sientas bien. ¿Y cómo sabes que no te sientes bien? Bien. ¿Qué parte de tu cuerpo es la que se altera? Por ahí. Vale. Pues lo pones. Tensión en mi estómago, por ejemplo. Vale. Y luego te vas fijando en el resto de partes del cuerpo que se han alterado al pensar en el problema. Bien. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Vale. Pues entonces ahora ponemos el boli en este punto. En el presente. Bien. Ponemos el boli, cerramos los ojos y nos centramos en esas sensaciones físicas que hemos descrito. Y con los ojos cerrados vamos a empezar a mover muy despacio el boli hacia el pasado. Llegará un momento en el que note que algo cambia en mi cuerpo. Hay cosas que bajan de intensidad, hay cosas que suben de intensidad, hay cosas que desaparecen o hay cosas nuevas. Si pasa algo de eso, hago una marquita y si todavía tengo sensación, sigo hacia el pasado. Y voy haciendo todas las marcas que necesite hacer cada vez que note un cambio. ¿Que llega un momento en el que hago una marquita y ya no tengo sensación más atrás? Perfecto. Me quedo ahí. Si no, continúo haciendo marquitas hasta que llegue al otro lado de la hoja. ¿Vale? Pues venga, probamos. Con los ojos cerrados, no os preocupéis que haga lo que haga el boli. No hay que seguir la línea. que haga lo que haga lo que haga. Ok. Gracias. Tienen que haberse ido todos los síntomas. Tienen que haberse ido todos los síntomas. ¿Ha habido algún momento en que han parado los síntomas o han continuado hasta llegar al otro lado de la hoja? ¿Qué quiere decir que hayan continuado los síntomas si llego aquí? Y ahora tengo que encontrar cuál es el majete que me lo ha pasado. ¿Cómo lo hago? Pongo el boli encima de mi papá y miro a ver si la sensación en mi cuerpo se mantiene. Si se mantiene, pongo una marquita y si no se mantiene, pues lo dejo. Luego pruebo con mamá. Y de nuevo, compruebo si la sensación en mi cuerpo se mantiene. Y así voy haciéndolo con todos. Si veo que aquí ya no hay nada, no subo. Porque este ya no sería el problemático. Y así hasta encontrar el de más arriba que mantenga sensaciones. ¿Vale? Venga, pues ponemos el boli en papá. Se mantienen las sensaciones físicas de mi problema. Si se mantienen, hago una marquita. Y entonces paso al padre de mi padre. Si se mantienen. Si no se mantienen, pasaría a mi madre. ¿Vale? Sí. Sí. Porque cada sensación del cuerpo está relacionada con... En el fondo las emociones son como las reacciones ante algo. Entonces, cuando tienes esa angustia en el pecho, eso se produce porque tienes un movimiento muscular muy poco perceptible, pero que es de protección. Entonces no puedo respirar porque es como si estuviese cerrado. Y así puedes ir con el resto de sensaciones. Hemos encontrado ya cuáles son... Puede haber más de uno, ¿eh? Que me estén legando de las dos ramas. Eso ahí hay que ver qué suerte tenemos. Es decir, si este tiene sensación, ¿vale? ¿Este tiene sensación? Sí, pues sigo aquí. Es que eso es lo interesante. El conocimiento importante de la persona es la información que tú has recibido. ¿Vale? Y aquí la clave es, yo no necesito la información real de lo que pasó, sino poder reconstruir un contexto, una situación en que se active esa información emocional. Si vacío esa información emocional, se rompe el programa. ¿Bien? Entonces, no es que vayamos a ser capaces de saber exactamente cuál es el recuerdo real. No. Pero gracias a la información emocional que tenemos y hacer esto, mi mente entra como en el contexto y me resulta mucho más fácil generar una situación imaginaria que puede ser más o menos parecida y que evoque esas emociones. Y me sirve de punto de partida para hacer todo el proceso completo de liberación. ¿Bien? Porque la información está en mí. Si no, no estaría expresando ese problema. Muy fuerte, ¿qué pasó? Coge el micro, por favor. Enciende, enciende. ¿Digo mis síntomas? ¿Perdón? Que si digo mis síntomas. Sí, a ver. Vale, pues el dolor de rodilla. Dolor de rodilla. Sí. Y cuando estaba haciendo esto era mi padre. ¿Tu padre? Luego se ha ido al padre de mi padre. Sí. ¿Y? Pues ahí que me he quedado para porque estoy muy... Revolucionado. Sí. Vale. Curiosamente, eso suele pasar. Cuando empiezas a moverte por el árbol, que esto es un dibujo nada más, por poner aquí las sensaciones como que suben, es decir, con poner el boli en el antepasado relacionado, para mi subconsciente es que estoy contactando más profundamente con esa sensación. Luego las defensas que se han generado para aislarme se debilitan en ese momento y entro en contacto con la sensación. Lo que aprovecho para soltar. Bien. No es más que un juego para extraer la información que yo contengo. Aquí lo podemos complicar intentando saber si esto es cierto o no es cierto o tal. O podemos ir a lo importante que es, si yo suelto la carga emocional, sano y rompo el patrón. Punto. Lo demás me da igual. ¿Vale? Bien. ¿Qué has encontrado? ¿Qué has hecho trampa? ¿Por qué? ¿Por qué? He hecho trampa porque como creo, que son creencias, que mi enfermedad la he heredado de mi abuela materna. No sé si ella le habrá llegado a su bebé quien haya sido. Cuando he puesto el boli sobre mi padre, pues me he quedado tranquila. Vale. Pero además, cuando tú has dicho, tú estás tranquilo, cuando tú estás en una rama que no es. Es decir, yo ya mi mente ha ido a la rama que ya sospecha por donde me he ido. Perfecto. Entonces, bueno. No sé si ayuda o no deja de ayudar. Bueno, a ver. Pero yo, para mí que estoy manipulando la información. Todavía tienes una prueba. ¿Qué es? Vale. Rama de tu madre, la abuela materna, ¿no? Vale. Vete a la bisabuela. Pone el boli en la bisabuela y mira a ver qué notas. Da igual. Tú da igual. Ponlo en tu padre. Con cómo estás, vuelve a ponerlo en tu padre. ¿Qué pasa en tu cuerpo? Sí. Según estás tú ahora, vuelves a poner el boli en tu padre. ¿Qué hace tu cuerpo cuando se pone en tu padre? Y rebaja la tensión. Vale. Vuelvo a ponerlo en la bisabuela. Por parte de madre. Ahí. ¿Qué hace el cuerpo? También intenta relajarse. También intenta relajarse. Perfecto. Pues entonces vuelves a la abuela. Vuelve a la abuela. Sí, sí. Vuelve a la abuela. ¿Y qué anotas ahora? ¿Qué anotas ahora? De mi abuela. De mi abuela, heredadas. Las tengo ahí. Las tengo en el cajón. Bueno, ahora no sé cómo las hacemos, porque lo que cambio de forma. Vale. Pero yo tengo las gafas físicamente. Bien. Ya es que me hayan transmitido mis antiguos y tal, sino que además las tengo. Vale. Pues entonces, vas a hacer ahora la línea temporal de tu abuela. En esta línea que antes ha sido la tuya, vas a ponerte aquí, en este punto, que ya no es el presente, sino será el último momento de ella. Bien. Y vas a hacer el mismo proceso. Te vas a ser consciente de cómo te sientes aquí y vas avanzando hacia el pasado o retrocediendo hacia el pasado y haciendo las marcas donde notes que cambian las sensaciones. Gracias. 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 Vale. ¿Cuántas marcas has hecho? Dos. Tres. La más alejada en el tiempo, ¿cuál sería? Pues me ha llegado casi al final del papel. Casi. Aquí. Vale. ¿Aquí seguías con sensación? ¿Seguías con sensación aquí al final? Muy pequeña. Muy pequeña. Vale. Bueno, pues entonces, esta sería como el origen del problema. ¿Vale? Un momento en gestación. Ese momento en gestación, pues está claro que no es vivido el conflicto directamente por ella, sino que es vivido por su madre. Pero ella se queda con el impacto. Entonces, ahora, si juntamos todo, sería, te inventas una historia. Si pones el boli, además, en la marca para tus subconscientes, como si estuvieses conectando con el pasado, con ese momento, bien, pones el boli encima. Y ahora te vas a inventar una historia de qué podía estar pasando con la bisabuela embarazada, de la abuela, y además estaba viendo algo que no quería ver. Te estás inventando un guión. Eres una guionista. ¿Cómo es esa historia? También podría ayudar. En este caso, lo que busco es que nos demos cuenta de que se puede hacer muy simple. Que no necesitamos muchísima información para poder llegar. La información está en mí. Y lo que tengo que hacer es inventármelo. A ver, ¿qué te inventas? Perfecto. ¿Qué sensaciones te vienen al cuerpo con esa historia? Pues mira, ya tenemos el comienzo. Pues ahora nos toca hacer el proceso completo. ¿Vale? Pues nada. Tu palabra. La dices y observas cómo se va relajando el estómago. Gracias. 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 Claro. Y entonces se te están viniendo más emociones, ¿no? Vale, pero esto es... Pero esto no es nuevo. Si te pasó exactamente igual el otro día, que venían nuevas imágenes. Pero no pasa nada. Si no te estás... ...queando, tú sigues diciendo tu palabra y dejas que vaya saliendo todo. No tengas problema. Gracias. Gracias. Un poquito mejor. Vale. ¿Cómo ves que cambia...? Si lo entierra, lo controla. Vale, pues entonces volvemos de nuevo al momento en el que ella veía que su padre estaba enfermo y se podía morir, pero ella no podía hacer nada. ¿Vale? ¿Qué sensación viene ahí? Vale, pues volvemos a aplicar la palabra. Vamos respirando. Buenas tardes. Buenas tardes. Ocho. Buenas tardes. La hora es que nos ayude y se accede mucho. Aquel tiempo. Todas laseyes. Va bajando. Más borrosa. Vale. Si la imagen es borrosa es que el subconsciente nos está ayudando intentando desconectarnos de la emoción. Enfoca. Gracias. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? Vale. Bien. Además lo has dicho perfecto. La aceptación es lo mismo que la resignación. Igual. Vale. Pues nos centramos en esa sensación física de resignación. Aplicamos la palabra, seguimos respirando y a ver qué ocurre. Gracias. Gracias. Vale. ¿Cómo ves a los personajes ahora? Están tranquilos los dos. Ella y el padre. Vale. ¿Qué querría decirle ella a su padre? ¿Qué expresión se le queda en la cara a ella? Tranquila. Bien. ¿Y el padre recibiendo esas palabras? Vale. ¿Qué necesitaría ella en ese momento? Un abrazo. Vale. ¿Dónde se siente que falta el abrazo en el cuerpo? Muy bien. Pues aplicamos la palabra. Gracias. 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 Vale, ¿qué necesita el padre? Nada, ¿todo bien? Vale, pues le preguntas a ella, ¿necesitas que te lleve a algún lugar donde sentas segura? Está segura con su embarazo. Vale, bien, cuéntale lo que le va a pasar a su hija. ¿Qué ha cambiado? No, 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 vale, ¿ella piensa qué? ¿Qué cosas peores? Nada, ¿su padre se está muriendo? O sea que nada, vale, siente el cuerpo. ¿Qué ha hecho? Has tenido un montón de microgestos mientras estabas imaginando. Te ha cambiado la cara, pero cuatro o cinco veces. Esto es muy normal, es decir, nosotros estamos acostumbrados a nuestro nivel de tensión y a nuestras sensaciones internas y lo tomamos como nuestro nivel basal. Hay veces que nos lo tienen que recordar desde fuera para hacer consciente ese punto. Entonces, vuelve a mirarla y siente tu cara. Es que cuando la miras, lo mismo, hay sensaciones que aparecen en tu cara. De hecho, al mirarla te pones seria. Eso es. Vale, pues aplicamos la palabra y dejamos que se relaje toda la cara. Gracias. 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 Más relajada. Vale, pues ahora le vas a hablar tú como bisnieta. Y le vas a decir lo que te pasa a ti que viene heredado. Es que hay que explorar, hay que explorarlo todo, porque si no, si nos quedan cosas por ahí, no acabamos de sanar. Gracias. 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 Desenfocar. ¿Cuál es el problema que tienes en el ojo? La miopía de enfoque. Claro, porque sería Sí Escoroidosis Vale Sí Vale Biológicamente Lo que querría decir es No me basta con desenfocar Sigo viendo Entonces tengo que perder la visión Bien Entonces ahora vuelves a la bisabuela Y le dices ¿Cuánto te duele de verdad Que se haya muerto tu padre O que se vaya a morir tu padre Y tú no puedas hacer nada? ¿Cuánto te duele de verdad? No se puede evitar que te duele de verdad? ¿Cuánto te duele de verdad? ¿Cuánto te duele de verdad? No se puede det producir el Canada ¿Ha cambiado algo? ¿De qué estilo tenías los sentimientos? Vale, bien. Céntrate en la parte de me duele. Gracias por ver el video. Vale, pues le preguntas, ¿qué es lo positivo de que se muera tu padre? ¿Dónde está el sufrimiento? O la intuición, ¿dónde está el sufrimiento en ella cuando empatiza con su padre sufriendo? Vale, pues entramos ahí, decimos la palabra. Gracias. 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 ¿Qué te queda a ti? Eso es la justificación mental. El asunto es qué te queda a ti dentro. ¿Vale? Y una parte de ello se puede expresar en el no quiero verlo. No quiero ver que yo he deseado eso y me he sentido culpable. Yo me construyo mi realidad diciendo que era lo mejor y tal. Pero internamente, todo eso se expresa. Entonces, por ahí hay que seguir vaciando. Bueno, vamos a dejarlo. Sí, sí, sí. Puede ser que venga por las dos ramas. Sí, perfectamente. Entonces, pues te toca más trabajillo. Tienes que estar ahí en todo. A ver, lo bueno de esto es, si se toca el origen, la situación más alejada en el tiempo, estás como quitando la base de la estructura. Entonces, todo colapsa mucho más rápido y luego, si te vas a buscar el resto de marquitas que has hecho, cuando accedes a esos recuerdos, a esas sensaciones, se vacían muchísimo más rápido. Bien, entonces ahí la clave es irme al origen para desmontar el cimiento. Bueno, habéis visto el proceso, que es relativamente simple, ¿no? El único problema es confiar en que lo que venga a mi mente tiene una razón de ser. Es decir, mi cerebro no puede imaginar de la nada. Y todas las tontadas que hace mi cerebro diciéndome, pues coge esto, pues tal, y las justificaciones que da, no importan. Está haciendo lo que tiene que hacer en ese momento. Que llegamos a ese punto, pones el boli y te imaginas lo que sea. Que había dragones en lo que me he imaginado. No importa. ¿Qué emociones te ha provocado eso? En tus sueños también puedes ver dragones. Y tus sueños son simbolismos de cosas reales que están en tu mente. Es la excusa para enlazar con esa información antigua y poder vaciarla, poder vaciarla a base. Entonces, no caer en esas trampas. Es decir, me lo estoy inventando. Pues claro que te lo estás inventando. Pero no pasa nada. Es que precisamente eso es lo que te permite. Acceder a la emoción y sanar. Soltarla. ¿No es? Claro. Claro. Y soltarla. Se resuelve el patrón y el cuerpo empieza a sanar. Sí, sí. Sí, sí. Sí, claro. Exacto. Exacto. Igual que a través del estrés sabemos que el ADN se modifica, a través de la relajación sabemos que se invierte el proceso. Es que si no sería estúpido porque solo almacenarías en el ADN lo malo. Sí, sí. Sí, sí. Claro, revierte. Esto es meditación. Lo que pasa es que es una meditación muy específica, centrada en los conflictos. Mientras que la otra meditación... El problema de la meditación es que tiene una definición súper difusa. Porque también puedes decir, bueno, ya lo meditaré mañana. Y es darle vueltas a un problema. Bien. En el fondo, la meditación es una herramienta para hacerte consciente de qué está pasando en tu cuerpo y en tu mente. Luego, el uso que le quieras dar a esa herramienta, pues te da diferentes opciones. ¿Con esta herramienta puedes conseguir dejar la mente en blanco? Sí. Sí, porque puedes descargar lo que está más en la superficie y con eso tu mente ya no enlaza con el bucle y puede quedarse en blanco. ¿Vale? Que en vez de hacer eso, lo que buscas es focalizar la atención en cómo está mi cuerpo en cada momento. Bien, pues estás descargando lo que aparece en cada momento. ¿Vale? Que quieres resolver un problema específico de tu vida y entonces te centras en ese problema hasta agotarlo. Pues entonces resuelves el problema utilizando la misma herramienta que en los otros casos. Claro, pero centrándote en algo específico y entonces al hacerlo así tardas mucho menos. De la otra manera te puedes tirar una vida meditando porque llega un momento en el que el cuerpo ya está en un estado de calma tal que necesitas ampliar el proceso de meditación. Bien. Cuando la meditación se hace ya en profundidad, tienes retiros de nueve días de meditación. Pero es que hay retiros de tres meses y es que hay retiros de tres años. ¿Por qué necesitas tres años de meditación? Pues porque ya estás tan acostumbrado, ya manejas tan bien la técnica que apagas todo de primeras. Y entonces tienes que estar observando tiempo y tiempo y tiempo lo que si voluntariamente buscas, llegas mucho antes. Entonces para mí la meditación es lo mismo que hacemos nosotros, la pintas como quieras, pero el problema es cómo la estás utilizando, con qué idea. Porque hay personas que te dicen, no, la meditación no es para sanar, simplemente para sanar la mente. ¿Vale? Pues el objetivo que tú pongas es el resultado que obtienes. Es la misma herramienta. ¿Vale? Sí. Yo intento empatizar con la persona que tengo delante. ¿Para qué? Para tener intuiciones sobre lo que está ocurriendo. Sí, pero eso da igual. Tú tienes un lenguaje no verbal, energía, llámalo como quieras. ¿Vale? Para tener intuiciones sobre lo que le puede pasar a ella y que me sea más fácil guiar, yo tengo que conectarme con lo que ella siente. Entonces, claro, en mí cambian mi expresión y cambia todo el cuerpo. Y lo sientes en tu cuerpo. Claro. Pero, justo. Justo. Yo voy liberando a la vez que libera a ella. Porque si no, lo que hago es bloquear la tensión que estoy permitiendo que se active. ¿Para qué me vale? Entonces, yo voy soltando. Lo que yo suelto también le ayuda a ella a soltar su parte. Y, sobre todo, pues eso mantiene esa conexión que te permite ir dirigiendo. Te vienen esas intuiciones de por dónde va el asunto. No me tiene que contar porque ya hay como una conexión que obtiene la información de otra manera. Entonces, siempre que se trabaje en pareja, alguien guiando, tú tienes que estar vaciando también a la vez. Si no, te quedas con las malas energías del otro. Claro, porque si te ha activado las emociones que llevabas tú y no las has soltado ninguna, pues te quedas con todo un mogollón para ti. Pero no es que me las pegue ella a mí. Yo estoy resonando con ella. Si yo no tuviese esas emociones, esa parte no la sentiría. No resueno. ¿Vale? Luego, yo esto lo aprovecho también para sanar yo. Para soltar la parte en mí que refleja eso que ella tiene. Que tendrá otro contexto, pero las emociones son similares. Sí. A ver, las intuiciones las vas desarrollando con la práctica. Entonces, a mí por ahora, más que visual, son como frases que me vienen a la mente y también sensaciones en el cuerpo. Pero que es algo totalmente normal. Es decir, cuando tú estás hablando con otra persona y de repente va a venir algún tema emotivo, pues a ti hasta casi también se te agarra la garganta. Y resuenas tú más rápido porque no estás con sus defensas. Estás abierto en atención. Entonces, su cambio emocional que viene antes que las palabras que va a decir, te activan a ti, entonces muchas veces tú puedes saber dónde están las molestias y las tensiones del otro por cómo está activado tu cuerpo. Claro, de todas maneras, lo que yo sienta no tiene por qué ser lo que siente ella. Pero comentarlo ayuda a que la otra persona también se centre en lo suyo. Y al centrarse, se da cuenta de otras cosas. Entonces, siempre es útil. No es que sea perfecto, pero sí que es una herramienta súper útil. Sí, sí, sí. No, no, siga, siga. Sí. Vale. Vale. A ver. A ver, constelaciones familiares. Las constelaciones familiares serían como un subconjunto de lo que puedes conseguir porque todos estamos conectados. Bien. Entonces, tienes la parte de constelaciones familiares y también tienes la parte de los registros akásicos. Que es la conexión a la información que todos compartimos con todos. De hecho, según estudios, no se sabe dónde guarda realmente el cerebro. En el cerebro están guardados los recuerdos. Porque hay experimentos con ratas en los que van cortando partes del cerebro y la rata sigue recordando. Y al final, entre diferentes ratas, ven que han cortado todo el cerebro y la rata sigue recordando. Entonces, hay un punto en el que no se sabe si la información se guarda en el cerebro o el cerebro es como un sintonizador que guarda la información en otro punto. Bien. De hecho, esto que estamos haciendo con internet y la nube, a ver si lo que vamos a estar es reproduciendo cómo funciona nuestro cerebro. Que guarda la información en un campo cuántico. Según teorías físicas, aquello de la energía ni se crea ni se destruye, hay que cambiarlo por la información ni se crea ni se destruye. Luego, todos mis recuerdos, si no se puede destruir la información, habrá que guardarlos en algún sitio. ¿Vale? Por tanto, el asunto es, tú te puedes conectar a cualquier persona y obtener la información de cualquier persona. Eso sí, tú vas a percibir esa información y la vas a traducir con respecto a tus experiencias. Luego, no es información pura. Es información filtrada a través de tus experiencias. Y eso puede provocar que la traducción sea pésima. ¿Bien? Por eso todo el rollo este de no, hay que ser un canal perfecto, hay que tener la mente en blanco, no te puedes implicar y todo ese tipo de cosas. Porque esos son filtros emocionales con respecto a lo que yo percibo. ¿Bien? Entonces, en las constelaciones familiares lo que se hace es acceder a la información de esa estructura familiar. ¿Bien? El problema de las constelaciones familiares es pensar que la estructura familiar de una sociedad actual es la estructura perfecta. Ejemplo. Según Hellinger, aunque como ha cambiado varias veces, no sé por dónde anda en este momento, según Hellinger hay una jerarquía dentro de la familia. Y hay que respetar la jerarquía para que la familia esté integrada. Entonces, aunque mi padre me haya machacado, yo tengo que poner a mi padre arriba y yo tengo que darle respeto a mi padre. ¿Bien? Eso, para mí, es un maravilloso ho'oponopono. Es decir, pedirle perdón al que te ha puteado toda la vida, pues está claro que te va a salir todo lo que llevas dentro. Y cuando lo sueltas todo, te quedas en paz. Y ya, ¿dónde lo pongo? Aquí arriba, abajo, a la izquierda, donde tú me digas. Y me da igual dónde lo ponga, porque no me hace sentir nada. Estoy en paz. Entonces, si el enfoque es ese, hacer como un ho'oponopono me parece maravilloso. Pero si se han creído que la estructura esa es la estructura perfecta, natural, que hace que estemos en equilibrio, pues de nuevo la hemos cagado, porque estamos poniendo una limitación. Estamos diciendo que algo en un sistema vivo que evoluciona es fijo y para siempre. Estamos cayendo a los mismos absurdos de mantener verdades. Luego, siempre podemos utilizar todas las herramientas, incluidas creencias fijas, dándoles un giro y haciendo que esa creencia permita sacar toda la carga emocional que hay detrás para deshacerme de ella. El problema es caer en limitaciones. ¿Te he respondido? ¿O he abierto el tema? A ver, tiene que ver con, en las constelaciones, cuando tú sacas a personas, esas personas se están conectando con la información de esos miembros de la familia. Y están, al final, representando un conflicto real. Lo que ves ahí en la constelación se da en la familia. Entonces, verlo fuera, a la persona que constela, pues está claro que le va a remover más. Hay otros que ya están tan bloqueados que ni viéndolo fuera se van a remover. Es como, sí, 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 yo sé que esto es así. Y entonces tienes que meter a esa persona adentro y decirle, vale, pues a este que es el que te ha puteado le vas a decir que mira, que es que lo he hecho yo mal. Y entonces eso ya le va a empezar a bambolear un poco. ¿Bien? Entonces, todas estas técnicas, constelaciones o todo lo que quieras, son posibles porque existe esa conexión. Y tú puedes extraer esa información. Luego, el folclore que le añadamos a la técnica, pues ya hay cada uno que haga lo que quiera, porque también cada uno de nosotros resuena con un tipo de folclore. Y si resuena contigo y te es útil, pues ole. Lo que yo hago, pues también es un folclore. Y habrá gente que no le encaje, pues ya está, pues que vayan a otra cosa. A ver, puh. A ver, sí, constelación familiar. Es un sistema en el que una persona, sí, es una técnica terapéutica, ¿bien? En el que una persona que tiene un conflicto, en inicio, esta parte de constelaciones familiares empezó para resolver problemas de familia, pero luego lo puedes llevar a todo, incluido. No tengo trabajo, ¿por qué? Y se constela, ¿vale? Entonces, tengo un problema con mi hermano. Y entonces, el guía lo que hace es sacar del público, porque se hace en público, pues a personajes. Entonces, saca un personaje para tu hermano, otro personaje para ti. Y los que considere que tengan que estar ahí. Hay muchas variantes. Hay variantes en que es la persona que constela la que va sacando a los otros, y además no se le dice cuál es su papel. Bien, luego, en teoría, según la visión individual, todos estamos separados, no tiene sentido ninguno. Porque a mí me sacan, no me dicen quién soy, y me dicen haz lo que quieras, y los otros empiezan a leer cosas, estamos tostaraos. Bien. Si en vez de esa visión tienes la otra de todos estamos conectados y podemos sacar esa información inventándola, entonces empieza a tener sentido. Y cuando haces eso, te das cuenta que realmente es que te vienen sensaciones raras y quieres hacer cosas raras, las que no harías nunca. Bien. Cuando eres uno de los personajes. Y tú te dejas llevar y vas haciendo esas cosas raras, y vas viendo el efecto que hay en el que constela. Y vaya que sí tiene efecto. Bien. Entonces, es lo que decía. Poner delante la situación remueve mucho más que no contarla. Bien. Y hay determinados casos, pues que además hay fuerza y, pues eso, el rendirle respeto a determinada jerarquía de la familia y tal, pues que también remueve un montón. El asunto es que esto se hace normalmente sin técnicas de liberación. Es a lo bestia. Y lo que salga, sale. Y ahí te lo comes y lo liberas como puedas. Si lo juntas con técnicas, pues es mucho más sencillo, más rápido el proceso. De hecho, lo que ella ha hecho es una constelación. Es acostelado a la bisabuela. Y ha podido hablar con ella y todo lo que hemos visto. Sí. 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 Ahora siento así que todas las personas que alias, todas me eligieron para conceder. Y ese es el papel de madre. Pues porque tienes un problemón tú con tu papel de madre. Sí, es el papel de madre, pero no me hacía tu mamá. Claro. Y cuando yo estaba con la persona, le decía cosas que le decía, pero vamos a ver si no te conozco de nada. Y no te conozco de nada. ¿Por qué te tienen a mí? Si la persona que os quedaba, decía, pues yo la miraba así. Y no, 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 y no. De todas maneras, si tenemos patrón, en el caso, tenemos un poco más gente equivocada. A un 10% de acceso seguro. Claro. Pero a ver, si hay trece historias en el mundo que se repiten en el teatro y la literatura desde lo inmemorial. Es decir, si es que tenemos los mismos problemas siempre, porque estamos en la misma estructura siempre. Entonces no se hace de qué nos sorprendemos si estamos repitiendo una y otra vez la misma vida. A través de diferentes personas. Pero si leemos una historia dramática de la antigüedad, pues nos la podemos traer ahora. ¿Por qué? Porque están viviendo los mismos problemas. Y empatizamos con ellos. ¿Dónde nos vamos? Pues a ver. Vamos a acabar con esto ya. A ver. Bueno, con esto ya acabamos el seminario. Bueno, aunque... Sí. Es que hay... Es que... Es que una cosa es entender, otra es saber usarlo y otra es tenerlo integrado. ¿Bien? Entender, me lo han explicado y lo puedo repetir. ¿Vale? Y ahora, si te pongo un problema, eso que eres capaz de repetir, ¿eres capaz de aplicarlo? Pues es otro paso. Y una vez que eres capaz de aplicarlo, ¿eres capaz de entender todo lo que has hecho de tal manera que puedes generalizar o puedes escoger otras variantes y también aplicar lo que sabes? O modificar eso que te han enseñado para que sea más útil. Y ahí lo has integrado. Pues a lo que voy es, tenemos que ponernos a practicar. ¿Vale? Lo que sacamos en conclusión es, podemos ser felices porque podemos ser libres, pero tenemos todos esos patrones que en el fondo son destinos, que llevamos a las espaldas. Y si no hacemos nada con ellos, nos los comemos, porque el cerebro está ejecutando ese programa. ¿Bien? Por tanto, necesitábamos primero un conocimiento de cómo funcionamos por fuera y por dentro. Vale. Lo tenemos. Siguiente paso. Tenemos que hacerlo. Tenemos que practicar. Tenemos que empezar a transformarnos. Todo eso que conocemos, pues venga, voy a ver qué patrones tengo aquí. Voy vaciando, voy eliminando el patrón y voy viendo cómo se transforma la realidad. Pero lo tengo que hacer, lo tengo que poner en práctica. ¿Bien? Una vez lo integro, o sea, lo practico, lo voy a integrar en mi vida. Y ahí sí que voy a triunfar. Porque en cuanto lo integre, me voy a dar cuenta de que las cosas son cada vez más fáciles. Porque confío más en el proceso. Porque sé que realmente genera cambios externos. Me genera otra realidad diferente. Solo trabajando en mí. Ya no me tengo que dedicar a convencer a 50. Trabajo en mí y consigo el cambio. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos queda? Pues, estar en el bucle continuamente. Practicar y disfrutar de lo que consiga. Porque, como han dicho antes, ¿qué mochilón llevo? Luego, si arrastro de todos los antepasados, pues imagínate, ¿cuántos eran los tatarabuelos ya? ¿16? Pues si echamos para atrás cinco generaciones, estamos ya en los miles. ¿Bien? Llevamos patrones y patrones y patrones biológicos. Y aquí lo divertido es, ¿qué pasa si me quito los patrones? Claro. ¿Bien? Y estamos... Claro, los cambios los ves primero en pequeños detalles y luego se van ampliando, según profundice yo, en el meollo del cambio, en ese cimiento. Si logro vaciar bien el cimiento, hay cambios que son sorprendentes. Sorprendentes. Bueno, pues nada, ¿qué nos depara el futuro si aplicamos esto? Bien. Pues esta es la pregunta trampa. Porque si somos coherentes, o si soy coherente con lo que he explicado, no tengo ni idea de cómo puede ser el futuro, porque no lo puedo predecir. Pero, lo que sí puedo decir es que va a ser un futuro más armónico. ¿Bien? Porque estoy eliminando esa energía que genera conflictos. Luego, exactamente, no sé cómo va a ser, y eso es lo divertido, porque no me sé, no me hago spoiler de la película que voy a vivir, pero sé que va a ser mejor que lo que tengo ahora. ¿Bien? Esto suena algo así como religioso. Lo mismo, lo mismo. Claro, claro. Claro. Sí, sí. Tal cual. Tal cual. Pero importante distinguir. Una cosa es hablar con ellos para sanar, y otra cosa es estar dándole la paliza al muerto. No es lo mismo, no es lo mismo. Porque si tú hablas con el muerto para sanar y soltar todo lo que te quedó sin decir, y ya te quedas a gusto, el muerto se va en paz. Es decir, lo dejas en paz. Lo dejas en paz. ¿Bien? Pero si no haces eso, estás trayendo al muerto todos los días para contarle tus penas y tus historias, y no sales de ahí. A ver, los muertos al final son como los amigos. Les puedes dar la paliza, o puedes usarlos para que te ayuden a estar mejor. Bueno, pues ahora sí que sí, ya hemos acabado. Y nada, lo que queda es que hagáis un comentario, los que queráis, de cómo habéis visto el curso. Cosillas que cambiaríais, cosas que echáis de menos, sugerencias, lo que se os ocurra. ¿Cuál es el método científico? ¿Cuál es el método científico? ¿Cuál es el método científico? A ver, empezamos de nuevo casi como el primer día, ¿eh? A ver, esto es importante. Un método científico, el método científico es un método de obtención de conocimiento. ¿Bien? A ver, es... ¿En la experimentación? Sí, sí. Pero, si tú no tienes capacidad de experimentar, como por ejemplo no tienen los astrofísicos y los cosmólogos, no pueden experimentar, no pueden hacer un sol para que explote, no. Ellos observan lo que pasa y de ahí sacan conclusiones, pero usan el método científico. Cosa que es bastante dudosa, si eres estricto en lo que es el método científico. El método científico no es más que un método en el que tú tienes una observación y pretendes explicar por qué eso es así. Te inventas un modelo, un modelo que sí o sí es una simplificación de lo que estás viendo, y elaboras experimentos para testar si tu modelo, más o menos, te está diciendo cómo funciona lo que ves. ¿Vale? Bien, eso es el método científico. Ahora, la religión de la ciencia lo que te dice es que el método científico obtiene verdades absolutas porque tu modelo es la realidad. Y eso es lo que nos venden. Y eso es lo que nos venden, la religión de la ciencia, que en ningún caso es método científico, porque el que usa el método científico sabe claramente que él simplifica la realidad. La realidad no es lo que él está contando. Pero ese modelo puede ser útil. Por ejemplo, método científico aplicado a la medicina no tiene sentido ninguno. ¿Por qué? Porque para poder aplicar el método científico necesitas poder reproducir un experimento en las mismas condiciones exactas. No tienes dos personas iguales ni una persona es igual en dos segundos seguidos. Luego, no tiene sentido el método científico estricto. ¿Vale? ¿Qué problema tenemos? Pues como siempre, la doble moral. Lo que me interese, el embudo gordo y lo que no me interese, el embudo estrecho. Si lo que le piden a la homeopatía se lo pidiesen a la medicina, no lo pasaba. Así, directamente. No lo pasaba. Y encima, si tú controlas lo que es científico porque eres el que puede publicar o no. A ver, científico es haber seguido el método científico. El que tú me digas si puedo publicar o no es un juicio tuyo. ¿Por qué no me dejas publicar? Públicalo y luego que otros que reproduzcan mi experimento digan, pues no se puede o sí se puede. Pero no. Entonces, no, esto no es válido para publicar. Pero esos serán los que no están en la academia. Los que no están en la universidad. Porque si se hacen eso los de la universidad, o ya tienen el sobrenombre de los locos, o la siguiente vez que se repartan las becas no te toca. Luego será que en sus investigaciones no aplican nada de lo que ven por ahí. Que sí, que sí, que si no te digo que no. El asunto es el consenso científico, que eso es anticiencia total porque el experimento es o no es. No puede haber un consenso que diga qué es. El consenso científico se basa en que personas con poder de repartir el dinero digan qué se puede investigar y qué no se puede investigar. Ya está. Entonces, el que abra mucho la boca se juega a la beca o al puesto. Y eso hay científicos, uno de ellos, un astrofísico, que se llama Halton Arp, que el tío sacó sus fotos poniendo, mira, aquí hay una galaxia y aquí hay un quasar. Esto tiene un corrimiento al rojo y esto tiene otro. Y están unidas. Luego, el corrimiento al rojo no significa distancia. Bien, lo echaron. Le quitaron todo el tiempo de observación en los telescopios. Y eso que era uno de los grandes, que tenía catálogos de estrellas, sus catálogos. Pero como te cargabas la base de la cosmología, el corrimiento al rojo, fuera. Tú ya no publicas más. Y además, donde estás, te echamos. O te hacemos la vida imposible. Que sí. Pero a ver, si una persona que se meta a investigar a fondo las cosas y empiece a aislar, descubres un montón de anomalías. De anomalías que se tiran a la basura. Una anomalía alucinante es la fotosíntesis. Todos sabemos lo que es la fotosíntesis, ¿no? Bien. La fotosíntesis, el primer paso es separar la molécula de agua. Es decir, separar el hidrógeno del oxígeno. Porque luego vas a soltar oxígeno y vas a utilizar los hidrógenos como fuente de energía. Los protones. Bien. La luz del sol no tiene energía para separar esa molécula. Ni la ultravioleta tiene energía suficiente para separar la molécula de agua. O sea, la vida se basa en algo que la ciencia no puede explicar. Te dicen, no, no, pero es que está la clorofila que hace de encima. Porque las enzimas rebajan la energía que se necesita para hacer una reacción. La energía ni se crea ni se destruye. ¿De dónde saca la energía la enzima para prestársela al otro? ¿De dónde? La energía tiene que existir en algún sitio. ¿Dónde? No se sabe. Efecto túnel. Efecto túnel es lo más fácil que se saca de la manga cuando interesa. Pero cuando lo usas por otro lado, todo el mundo hablando de la cuántica. Y no saben de qué dicen. Curiosamente, las enzimas para funcionar tienen que estar en medio líquido. En agua. ¿De dónde saca la enzima la energía que necesita? Del agua. La energía está en el agua. El agua captura la energía del ambiente. Luego, hay gente que ha hecho motores de agua. ¿Por qué? Porque si haces resonar el agua en una cierta frecuencia, tiene tanta energía que está al límite de la separación del hidrógeno y el oxígeno. Y luego puedes quemar el hidrógeno. Y luego puedes quemar el hidrógeno. ¿Y el científico? Y el científico ahora mismo sirve para tener iPhones, pero para resolver los problemas de la vida, ¿cuántas cosas nos han resuelto la ciencia? Y realmente no las podía haber resuelto Pero Si la ciencia choca con la economía Ya sabemos que gana Bueno, total, sigo hablando yo Nos dejo Bueno, gracias, gracias Bueno, pues nada Si no me comentáis nada Ya nos hemos pasado la hora O sea que vosotros veréis